Autoridades y organismos pretenden crear un comité en forma de observatorio para prevenir la trata de personas que en Cancún y otros sitios turísticos es una realidad. Eva Aguilar de López manifestó que el problema es grave con las jovencitas en Cancún ante la falta de educación y por la crisis económica, ya que son víctimas fáciles de los que se dedican a la mafia de la corrupción. El problema de la trata de personas es un asunto delicado por los alcances que tiene y las redes que lo facilitan. Hay personas que sí sabemos que de hecho, primero que son jovencitas y que sí están siendo influenciadas, segundo que la manera como ellos accionan, sí que las convencen y luego que entran ya no pueden salir, por diferentes causas. En días anteriores citaron a Quintana Roo como un lugar donde se estaría dando la trata de personas y como un foco rojo, tanto en el paso por la entidad e incluso de manera local. Primero que nada que tanto las autoridades reconozcan que hay un observatorio y que hay un trabajo que realizar y que suelten la información, porque tenemos problemas de esto, sabemos que hay, pero no podemos decir hasta qué punto, porque todos los casos que se ven en la policía, en las diferentes instancias de gobierno, no salen a la luz pública. Entonces eso es algo que a nosotros las organizaciones civiles que estamos tratando de establecer hasta qué punto tenemos la problemática, no podemos arriesgarnos a dar datos porque en realidad no los tenemos, son puras suposiciones, ideas, pero de que el problema está grande en nuestro municipio, claro que lo está. El primer paso será la prevención, mucha información hacia los jóvenes para evitar caer en este problema donde no hay retorno. Que la ley federal se homologue a nivel municipal con el reglamento, que se adecúe a las necesidades de nuestro municipio para darle seguimiento a este tema que es tan doloroso. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.